Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a nuestros diálogos para un renacimiento sostenible de América Latina. Este es el primero de tres diálogos que están planteados para los meses de junio, julio y agosto. Estos diálogos están coorganizados por la Fundación Futuro Latinoamericano, Fundación Avina, Sistema B y WWF. La Fundación Futuro Latinoamericano desde hace más de 25 años se enfoca en la promoción del diálogo constructivo y el fortalecimiento de capacidades ciudadanas, políticas e institucionales. Sus objetivos giran alrededor de fortalecer liderazgos y facilitar procesos para la concertación de visiones y políticas de desarrollo sostenible, promover una cultura de diálogo y sistemas de buena gobernanza para el cambio hacia el desarrollo sostenible y generar y compartir aprendizajes para la construcción de conocimientos colectivos y el fortalecimiento de capacidades. Fundación Avina es una fundación latinoamericana que promueve la sustentabilidad a partir de procesos colaborativos generando impactos positivos a gran escala. Para cumplir con su misión trabajan en el sur, en Latinoamérica y África, en línea con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, impulsando innovaciones a favor del cuidado del planeta y el bienestar de las personas. Impulsan procesos colaborativos de cambio con aliados que permiten comprender los desafíos y ofrecer respuestas específicas a cada contexto, generando cambios sistémicos y resilientes. Sistema B es una organización que promueve redefinir el sentido del éxito en la economía para no interpretar las empresas exitosas como aquellas que son más rentables, sino aquellas que generan realmente un bienestar para la sociedad y el planeta. Esta organización trabaja en conjunto con todos los actores de la economía para crear condiciones necesarias para el ecosistema de esta nueva economía. En América Latina ya son más de 600 las empresas B certificadas, que son aquellas que se comprometen a mejorar sus impactos socioambientales y cumplir con los más altos estándares de desempeño y transparencia. WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza, en inglés Worldwide Fund for Nature, es una organización no gubernamental fundada en 1961 en Suiza, que se encarga de la conservación del medio ambiente. WWF está presente en más de 100 países. Con un enfoque científico, se distingue por una combinación de presencia local y alcance global, así como por soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades tanto de la gente como de la naturaleza. Para lograrlo, crea sinergias de largo plazo con diferentes sectores y aplica las mejores prácticas de gobernanza y transparencia. Esperamos que estos diálogos sean de mucha utilidad para todas y todos. Bueno, en este webinar precisamos encaminar al mundo hacia un nuevo renacimiento, donde el planeta y sus límites sean el marco esencial de nuestras decisiones políticas y económicas para garantizar la vida y el bienestar de la humanidad y de la maravillosa diversidad de organismos que la hacen posible y duradera. Para esto, líderes latinoamericanos han desarrollado una declaración de principios para un futuro sostenible de América Latina en tiempos de pandemia y crisis planetaria, que enfatiza la necesidad de revisar el orden actual y adoptar el contrato social necesario para sustentar la paz, dignidad, integridad y la vida de las personas con la promesa de un desarrollo sostenible duradero. En este primer webinar se presentarán los principios propuestos para el renacimiento de América Latina sostenible, abriendo un espacio de diálogo y reflexión con personalidades claves de la región, que analizarán el potencial para la efectiva aplicación de estos principios en las decisiones políticas, económicas, sociales y ambientales. Me presento, soy María José Pacha, coordinadora de gestión de conocimiento para la Alianza Clima y Desarrollo y la Fundación Futuro Latinoamericano y facilitaré este webinar. Existirá una grabación que estará disponible en los canales de YouTube y se les enviará un correo al final del webinar con el link a esta grabación. Por favor, cierre ventanas extras en su computador para prevenir una mala recepción de la señal del webinar. Y las preguntas son muy bienvenidas, las puede escribir en la sección de preguntas y serán contestadas al final por los panelistas. Si experimenta dificultades para ver o escuchar, les agradecemos que envíe un mensaje en la ventana de preguntas del panel del control y serán contestadas. Por favor, responda a los sondeos y la encuesta final del webinar nos ayudará a poder conocer su opinión y poder mejorar eventos futuros. La agenda para nuestro diálogo de hoy, luego de esta introducción por mi parte, Yolanda Cacabatze hablará sobre los propósitos y principios de la declaración en el contexto de la crisis actual. Luego presentará a nuestros panelistas y entablará un diálogo a través de algunas preguntas que usarán de guía. Luego hay un espacio de preguntas para el público y cerraremos este diálogo con unas conclusiones que también dará Yolanda. Antes de empezar, los quiero invitar a los participantes a que nos puedan contestar un sondeo en vivo. Este sondeo tiene que ver con indicar qué sector representa usted. Si bien representa el sector público, privado, a la academia, a la sociedad civil o a otro sector. Esto será de gran ayuda también para poder encuadrar los diálogos según el sector del que usted provenga. Tenemos un gran número de asistentes en este primer diálogo. Agradecemos su presencia y para mostrar los resultados, pueden ver que el sector privado representa un 33%, la sociedad civil un 26%, el sector público un 15%, la academia un 12% y otro sector el 13%. Bienvenidos a este diálogo, este primer diálogo y tengo el placer entonces de presentarles a nuestra facilitadora, Yolanda Kakabatze, de nacionalidad ecuatoriana, con amplia experiencia en el ámbito de la conservación y el desarrollo sostenible. Coordinó la participación de organizaciones de la sociedad civil en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992. En 1993 fundó la Fundación Futuro Latinoamericano, donde se desempeñó como su presidenta ejecutiva hasta el 2006. Fue nombrada Ministra de Medio Ambiente de la República del Ecuador en 1998. También fue presidenta de la Unión Internacional para la Conservación de la Conservación de la Naturaleza, UICN, desde 1996 hasta el 2004. Fue presidenta del directorio de WWF Internacional del 2010 al 2017 y actualmente es presidenta del Consejo Asesor Externo de WWF América Latina y el Caribe. Bienvenida, Yolanda, y adelante. Hola. Qué lindo poder estar aquí conversando sobre algo tan importante como es América Latina. No sé cuántos de ustedes han podido ver la declaración, han podido leer y recorrer cada uno de los temas que tratamos en esa declaración. Yo creo que uno de los fundamentos de este trabajo, de esta iniciativa, entre quienes lanzamos la declaración y quienes se han adherido, es que todos pecamos de... yo diría no es sino una bendición. Y es que no somos ni optimistas ni pesimistas, sino como dijo Monseñor Tutu de Suráfrica, somos prisioneros de la esperanza. Y todos soñamos con una América Latina diferente porque estamos absolutamente convencidos de que América Latina tiene muchísimo que dar. Quedar dentro de nuestros países, que tiene un potencial para recrear y como decimos en nuestra declaración, tenemos un potencial enorme para pensar que puede ser este un mundo mucho mejor. Un mundo mucho mejor donde tengamos en el centro de todas las planificaciones y las visiones de largo plazo, tengamos el bienestar de la sociedad. Donde cada uno de nosotros esté pensando que desde la economía, desde la agenda social y desde la agenda ambiental, lo que más nos debe importar y de alguna manera fijar la ruta, es que no podemos separar la salud de los ecosistemas de la naturaleza y la salud del ser humano. Yo permanentemente repito una frase que me llama muchísimo la atención y que es, no puede haber una sociedad sana en un planeta enfermo. Entonces, ¿qué es lo que queremos durante este webinar en el que estamos rodeados de todos ustedes que están con la misma sensación que nosotros, no es cierto, los creadores de esta declaración y los panelistas? Estamos ansiosos de ver por dónde empezamos. Y probablemente la respuesta no es una. Y probablemente vamos a escuchar de Manuel, de Carlos Manuel y de Rachel ideas muy diversas, pero todas ellas complementarias porque necesitamos de la diversidad, necesitamos entrar a esta reconstrucción, a este renacimiento de América Latina desde distintas ventanas y puertas, desde distintos ángulos, desde distintas creencias, desde distintas experiencias. Y no necesitamos todos pensar igual. La idea es que todos compartamos una visión. Con esta muy breve introducción, quiero presentar a quienes son nuestros panelistas del día de hoy y cómo cada uno de ellos nos va a ayudar a entender, a proponer, a delinear una ruta para esta reconstrucción. Nuestros tres panelistas son Manuel Pulgar Vidal, Carlos Manuel, Carlos Manuel Rodríguez y Rachel Biderman. Manuel Pulgar, muchos de ustedes deben haber vivido con él la experiencia cuando él fue ministro del ambiente del Perú y tuvo la gran oportunidad y privilegio de presidir la cumbre, la COP de cambio climático en Lima, la COP número 20, que hizo, que marcó una diferencia para América Latina y que nos reanimó y que despertó en nosotros el sentimiento de que desde aquí, desde América Latina, podemos hacer muchísimas cosas. Un abogado que viene de la SPDA, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y que ahora es el líder de la agenda de cambio climático de la WWF Internacional. Luego tenemos a Carlos Manuel Rodríguez, que en este momento está usando dos sombreros, ¿no es cierto? El uno es de ministro de Ambiente de Costa Rica y pronto el director ejecutivo, presidente electo del GEF, el Global Environmental Facility, esa institución que fue creada hace algunos años para financiar a las convenciones que tienen que ver con ambiente y cambio climático, biodiversidad, desertificación, bosques, que tiene que ver con la agenda ambiental. Es un abogado, Carlos Manuel, y tiene una carrera larga, no solamente en el mundo de la sociedad civil y de las ONGs, sino también en la política pública de su país. Un motor entusiasta, y creo, Carlos Manuel, que a ti se te aplica igual que a Manuel, esa energía que proviene de la esperanza de poder lograr los cambios. Y por último, tenemos a Rachel Biederman, una brasilera que ha pasado por también varios caminos. Unos caminos que concluyen ahora como representante del World Resources Institute de Washington, pero ella lo ejerce desde su país, desde Brasil, pero ha sido presidenta de Greenpeace en Brasil. Se ha dedicado a trabajar el tema de la defensa del consumidor, de cambio climático, y ahora que está trabajando en su país, yo diría agobiada como estamos muchos de nosotros en nuestros países por la falta de claridad de nuestras instituciones y de nuestra conceptualización y definición de la democracia. Así que, con esta presentación de nuestros tres panelistas, me gustaría empezar este webinar. Quisiera empezar con Manuel, y empiezo con Manuel porque fue uno de los motores de la elaboración de esta declaración. Manuel está viviendo ahora en el Perú, está trabajando intensamente en la agenda de cambio climático, pero igual que todos nosotros preocupados por la integridad de las soluciones, porque ninguna, ni la de cambio climático, ni la de biodiversidad, ni la de gobernanza, sola, puede lograr un cambio final, sino que habrá una punta de lanza, y esa punta de lanza para Manuel, por supuesto, es el cambio climático. Y quisiera pedirte, Manuel, que nos cuentes desde tu visión, cómo vinculas esta crisis enorme que estamos viviendo del COVID-19 y la agenda de cambio climático, pero más que la agenda, las amenazas de cambio climático, que tú nos recuerdas permanentemente, que van a ser mucho más serias y más duras que las que estamos viviendo ahora con este virus. Manuel, por favor. Muchas gracias, Holanda, y gracias por la introducción. Y un saludo para ti, para Raquel, para Carlos Manuel. Y antes de responder tu pregunta, permíteme decirte que tener a 325, 330 personas ya en este seminario virtual debería ser motivo de celebración, porque creo que en los últimos tres meses nos hemos acostumbrado a participar en distintos seminarios virtuales, pero en la gran mayoría de los casos no han sido sobre América Latina y no han sido sobre cómo construir una agenda común de América Latina. Y hace un momento, momentos antes de empezar este seminario, estaba revisando cuánto tiempo ha pasado desde que América Latina tuvo la capacidad de formular lo que se denominó nuestra propia agenda y pocos años después, Amazonía sin mitos. O sea, América Latina era propositiva, América Latina era atrevida, América Latina ponía puntos de agenda en frente de cualquier negociador internacional de cualquier continente del mundo. Y eso de una u otra manera lo hemos perdido, lamentablemente, pero creo que esta declaración ayuda a recuperar no solamente nuestra capacidad de dialogar, sino nuestra capacidad de plantear agendas. Y estoy seguro que en estos 330 participantes, la mayoría deberían ser jóvenes, perdón. Y para aquellos que son muy jóvenes, nuestra propia agenda fue del año 89 y Amazonía sin mitos fue del año 93. Y en ambos casos, miren las contradicciones de la vida, estos documentos fueron propuestos por una comisión en el primer caso de desarrollo y medio ambiente para América Latina y el Caribe, y en el segundo caso por la Comisión Amazónica de Medio Ambiente y Desarrollo, fuertemente promovidas por el Banco Interamericano de Desarrollo, que ahora se encuentra en el dilema de tener que cambiar lo que fue un compromiso de los Estados Unidos de que el presidente del BID debía ser un latinoamericano. Y como muchos de ustedes saben, hay una propuesta de la administración Trump para que sea un cubano americano, lo que significaría romper la tradición del BID y romper lo que creemos los latinoamericanos, que es definir una propia agenda. Pero voy a tu pregunta y la contesto rápidamente. Creo que tu pregunta la podemos dividir en tres, Yolanda. Primero, ¿qué elementos similares hay entre la crisis del COVID-19 y la crisis climática? Segundo, ¿qué elementos diferenciadores hay? Y tercero, ¿qué oportunidades se emergen? Sobre los elementos que te generan una agenda común entre el COVID-19 y el cambio climático, lo primero es el carácter sistémico de ambos. Cuando pensamos en el COVID y en su origen y sus consecuencias, definitivamente hay un claro enfoque sistémico en su origen que tiene que ver con pérdida de naturaleza, que tiene que ver con cambio climático, que tiene que ver con comercio de fauna, comercio y consumo de fauna silvestre, y que tiene que ver con condiciones de insalubridad. Siempre esas son las cuatro razones por las cuales tenemos pandemias que pueden ser virales, bacterianas, o pueden ser por patógenos o por parásitos. Por lo tanto, ese es el origen del COVID-19, causa humana, pero lo es a su vez el cambio climático. El cambio climático es de causa humana y está fundamentalmente ligado a la emisión de gases de efecto invernadero. Segunda similitud, está sustentado en un comportamiento humano que desconoce los límites del planeta. Y felizmente, de un tiempo a esta parte, se vienen discutiendo cómo debemos respetar estos límites. Y el Instituto de Estocolmo ha planteado lo que se llaman los límites de la naturaleza con ocho variables que tienen que ver justamente con estos elementos de contaminación, biósfera, cambio climático, pérdida de especies, etc. Y en consecuencia, tanto el COVID como el cambio climático parten de este desconocimiento. El planeta tiene límites y estos límites tenemos que respetarlos. Muchos deben haber visto un video viral, el bulla de ayer, que hablaba de esta solución que da Amsterdam a lo que llama el enfoque donut, ¿no? Porque hay un límite del planeta que es la parte externa del donut y un límite interno que es redefinir lo que son nuestras necesidades básicas, pero para atenderlas con razonabilidad, reconociendo los límites del planeta. Pero un tercer elemento de similitud de Holanda tiene que ver con la vulnerabilidad. Tanto el COVID-19 como el cambio climático nos hace ver lo vulnerables que somos. Y claro, ya sabíamos lo que implicaba la vulnerabilidad natural y la vulnerabilidad material. Es decir, la natural es porque ciertos ecosistemas por cambio climático están viéndose afectados porque retroceden los glaciares, se incrementa el nivel del mar, los polos se derriten, se salivizan tierras que tienen un fin agrícola, se abanizan ecosistemas como la Amazonía, entre muchas otras consecuencias, o hay vectores de enfermedades que migran por los cambios de la temperatura, pero en el caso específico del COVID se agregan algunos otros elementos de esta vulnerabilidad, que es la vulnerabilidad material. Sistemas colapsados de sanidad pública, poca atención a situaciones de migración sur-sur, que están en muchos casos en condiciones de ilegalidad y por lo tanto no hay cómo atenderlos, altísima informalidad, problemas de corrupción, que afecta tanto a las consecuencias del COVID como las consecuencias del cambio climático, entre otros. Esas son las similitudes. Pero también hay grandes diferencias, y mira tú la contradicción. En el caso del COVID tenemos incertidumbre de cómo actuar, porque la ciencia todavía no nos ha provisto de aquello que estamos todos ansiosamente esperando, que es la respuesta con el tratamiento o con una vacuna preventiva, pero sin embargo estamos actuando. Es decir, no sabemos exactamente cuándo va a venir esta respuesta ni cómo va a ser este contenido de esta potencial vacuna, pero sin embargo estamos actuando para evitar a través del hiziene y el tratamiento social que se produzcan más contagios. Y en el cambio climático es lo contrario. Sabemos cómo actuar, pero no estamos actuando. Y eso es uno de los grandes problemas de la humanidad. En el cambio climático sabemos cuál es la respuesta. La ciencia nos ha dicho que tenemos que establecer cuatro transiciones. La transición de la energía y la industria, la transición del suelo, la transición de las áreas urbanas, la transición del transporte. Estas cuatro transiciones tenemos que encaminarlas de manera tal que podamos poner al mundo en una trayectoria que no incremente la temperatura en más de 1.5 grados de aquí a final del siglo. Y para eso tenemos que establecer nuestros planes de corto plazo, que son nuestras contribuciones nacionales, pero también nuestras metas de largo plazo. Por lo tanto, hay un tema de diferencia. No estamos actuando en emergencia climática acorde con la magnitud que ella representa. Y mira tú, Yolanda, y esta es una segunda diferencia. La crisis económica por el COVID-19 va a ser en principio temporal. ¿Qué cosa ha proyectado el Fondo Monetario Internacional? Una caída del PBI al 2020 de entre menos 8 a menos 13.5. Uno de los países que más va a caer va a ser el Perú. Menos 13.5% el año 2020. Pero sin embargo, las proyecciones del propio fondo establecen un crecimiento nuevamente por el famoso efecto rebote de las economías de alrededor del 2.5 al 6% para el año 2021. Y por lo tanto, es una afectación de la economía temporal. Sin embargo, basta leer el libro que acaba de publicar Cepal, Alicia Bárcena, entre otros, donde plantea cuál sería la pérdida del Producto Bruto Interno en América Latina al 2030 y al 2050, que sería una pérdida estructural del Producto Bruto Interno. Y calcula que al 2030 sería alrededor de menos 6 a menos 8%. Y en el caso del 2050 sería menos 25%. Pero en ese caso no sería una pérdida temporal, sería una pérdida estructural de la economía. Y eso si seguimos actuando como hoy día actuamos, que llevaría a un incremento de la temperatura en más de 3 grados centígrados. Por lo tanto, si no actuamos, esto nos va a pasar estructuralmente en relación al Producto Bruto Interno, un decrecimiento significativo de América Latina, que además va a perder condiciones naturales que hoy día son el sustento de muchas actividades económicas y de muchos grupos humanos. Pero esto me lleva a lo tercero, que son las oportunidades, porque hay muchas otras diferencias en razón a las condiciones de vulnerabilidad y la necesidad de establecer planes de mitigación y planes de resiliencia, que lamentablemente estamos muy atrás en América Latina en definir los planes de adaptación. Y los planes de adaptación implican en especial proteger a las poblaciones más vulnerables, que son los que menos tienen, que van a ver perder sus actividades económicas de sustento, como la pesca por alteración de la temperatura superficial del mar, o la agricultura por la pérdida de stocks de agua, o las sequías, o las inundaciones, e incluso los centros poblados. Pero las oportunidades, y hoy día sí emerge una oportunidad, Yolanda, que creo que tiene que ser central en los planteamientos de este seminario de hoy, tiene que ver con cómo planteamos una recuperación económica post-COVID-19, que a su vez que permita poner en tracción adecuadamente a una economía más sostenible, nos permite vincularlo con aquellos que han sido las causas de la pandemia, es decir, el cambio climático, la naturaleza y las condiciones ambientales. Porque una cosa, y para mí esta debería ser una primera gran conclusión de este seminario, es que América Latina tiene que resistirse, rechazar, incluso con movilizaciones públicas, la tentación que estoy seguro, Yolanda, va a emerger. Esta tentación que dice que como estamos mal, hay que relajar las regulaciones ambientales. Eso tenemos que rechazarlo de plano, desde ya. Y más bien debemos hacer que nuestros países incorporen en sus planes de recuperación económica, estas condiciones de protección de la naturaleza, pero que a su vez son generadoras de empleo. Está probado, Yolanda, que en restauración, en reforestación, en manejo, a través de agricultura sostenible, genera mucho más empleo que llevando gente a minas de carbón o a los combustibles fósiles. Por lo tanto, tenemos que plantear soluciones que son intensivas en mano de obra, pero en una lógica de empleo verde. Y esa es una respuesta fundamental. Pero también tenemos que hacer que hayan consideraciones climáticas. Y por lo tanto, y con esto termino, porque somos más panelistas, tenemos que hacer que nuestros países hagan su plan climático de corto plazo, es decir, actualicen su contribución nacional con más ambición, y hagan sus estrategias de largo plazo al 2050. Tenemos a Carlos Manuel Rodríguez de Costa Rica, que sí lo ha hecho. Tenemos un país como Chile, que ya construyó su visión al 2050, pero son muy pocos los países que han presentado una contribución nacional o que nos han dicho cuál es la visión al 2050. Tenemos que vincular naturaleza y clima a las decisiones políticas y a las decisiones económicas. Ese es un reto central para América Latina. Hoy día que estamos intentando ver cómo va a ser el mundo post-pandemia, esa es una agenda central para América Latina y hay elementos centrales, entre otras, liderar una comisión global de economía y naturaleza. O, tal como lo dijo ya el secretario general de Naciones Unidas hace muy pocos días, necesitamos establecer un nuevo contrato para la naturaleza, necesitamos un nuevo acuerdo por la naturaleza, y eso es algo que América Latina tiene que liderar. Somos un continente que tiene condiciones naturales de mega diversidad y debemos ser los líderes de un nuevo acuerdo por la naturaleza, y ese es para mí también un punto central de agenda isla. Fantástico. Manuel, como siempre, la claridad de tus ideas es contundente y nos deja con una sensación de que hay muchísimo que por hacer, pero tal vez a mí me gustaría que en una segunda ronda tú nos puedas decir por dónde empezamos, ¿no es cierto? Repitiendo lo que dije antes, que no hay un solo camino, que no hay una sola cosa, sino varias cosas que debemos hacer, pero ¿cuáles son las acciones prioritarias por donde debemos empezar? Y después de escucharte una pregunta que me surge es lo que nos estamos haciendo todos los que estamos pensando en el futuro, y es vamos a volver a lo de antes, la ansiedad de la gente que se pregunta todas las mañanas ¿cuándo se acaba esto porque quiero volver a la normalidad? Y normalidad significa patrones de consumo que son tremendos, patrones de producción que son destructivos, formas de vida que no se compadecen con la capacidad del planeta, una vida basada en el desperdicio y en la acumulación de bienes, ¿no es cierto? Entonces, nos pones en la crisis de cambio climático como una amenaza y como una oportunidad. Te agradezco millones por tus ideas porque el buscar o el definir en qué se parecen y en qué son diferentes esta crisis que la estamos viviendo y la que vamos a vivir, que de alguna manera ya nos está impactando, ¿no es cierto?, la de cambio climático, es algo en que debemos trabajar. Sabemos lo que tenemos que hacer y no estamos haciendo suficiente. La experiencia de ahora del COVID ¿será que nos está revolucionando la forma de pensar y permitiendo que demos unos pasos de atrás y digamos, a ver, si sabemos y no actuamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué decisiones vamos a tomar? Gracias, Manuel. Yo le había presentado a Carlos Manuel como el ministro de Ambiente de Costa Rica y el próximo presidente del Global Environmental Facility, una organización que tiene muchísimo que ver con ayudarnos a definir por dónde empezamos, pero estás justo con una patita a cada lado, Carlos Manuel, la una en la conservación, la importancia de los recursos naturales, la importancia de la vida y la integridad y la salud de los ecosistemas y el potencial de contribuir a nivel mundial a que aceleremos esas agendas, a que prioricemos esas agendas, a que deje de ser el tema ambiental la última rueda de la carreta cada vez que tenemos una crisis. Carlos Manuel, ¿por dónde empezarías? Muchísimas gracias a doña Yolanda, es un gusto para mí el poder estar con todos ustedes. Quiero decir que la intervención de Manuel ha sido magistral, espectacular lo que ha dicho Manuel porque ha puesto los puntos sobre las ideas. Yo con Manuel comparto profesión, somos abogados y compartimos vocación porque somos abogados sin fines de lucro, que es un grupo muy escaso en nuestra profesión. Como segundo, doña Yolanda, yo quiero decirte que a mí me encanta mucho esta declaración porque no hay ningún proceso que arraiga una transformación si no empezamos por la parte de principios, valores y creo que esto es fundamental y aunque muchas veces vemos la poca trascendencia de los principios y los fundamentos y la ética en la función pública y en la política pública es elemental y creo yo que eso es algo que yo rescato muy fuertemente de esta declaración que tiene que ser el principio de un proceso de una transformación porque aquí tenemos pocas opciones o verdaderamente como dice don Manuel empezamos a orientar nuestro desarrollo fundamentalmente nuestro sistema de consumo y producción hacia algo diferente a lo que teníamos o volvemos a caer en la misma situación de la normalidad cuando la normalidad era en primer lugar el problema que queremos resolver y tenemos que empezar creo yo don Yolanda reconociendo lo que tenemos en Latinoamérica el capital natural que tiene Latinoamérica y el capital cultural que tiene Latinoamérica es nuestra gran fortaleza pero no lo reconocemos y seguimos de alguna manera teniendo esta visión subdesarrollada en donde no valoramos lo fundamental la base de la cual debemos partir para poder dar pasos sustantivos para lograr ese objetivo último que todos compartimos que es el bienestar individual y colectivo de los latinoamericanos el capital natural es fundamental que lo reconozcamos o sea somos la región del planeta con mayor diversidad biológica somos la región del planeta con la mayor cantidad de agua dulce somos la región que le da estabilidad al clima en el planeta somos la región con la mayor cantidad de áreas silvestres protegidas y si hablamos de los temas culturales vemos las mismas circunstancias y a mí verdaderamente me preocupó muchísimo el año pasado ver el tema de los incendios forestales lo vimos como algo excepcional pero va a ser la norma si vemos el comportamiento del clima y hacemos un monitoreo del aumento de la temperatura promedio para nuestros países en latinoamérica podemos llegar a una rápida conclusión que tenemos un grado por encima de lo que ha sido pues la línea base y que ese un grado genera esta cantidad de incendios forestales por lo tanto no es una situación excepcional sino que va a ser la normalidad el tema de los incendios forestales y usando la analogía del capital natural con el capital financiero los bosques nuestros en latinoamérica son como esa caja de seguridad o esa caja fuerte que tenemos donde guardamos nuestros bienes y nuestro patrimonio en nuestra caja fuerte tenemos el dinero de efectivo nuestros ahorros tenemos nuestras ollas tenemos la póliza de vida la póliza de salud se nos quemaron se nos están quemando con los incendios forestales esa oportunidad de poder ir a avanzar las buenas noticias que yo quisiera compartir es que tenemos los recursos a nivel mundial los recursos financieros y tenemos la tecnología para hacer los cambios que requerimos los que nos indica don Manuel de movernos hacia ese hacia ese patrón que nos alinee con el 1.5 pero también con lo que la comunidad científica nos indica en cuanto a la conservación de la diversidad biológica porque no solamente tenemos a la vuelta de la esquina después de superar esta pandemia vamos a tener una recesión económica muy fuerte esa recesión económica va a generar un malestar social en nuestras sociedades no va a ser un movimiento de la gente sin tierra o de los pobres va a ser las clases medias de nuestras de nuestras naciones las que se van a manifestar en contra del modelo de desarrollo que no generó opciones y oportunidades y que eso se va se magnifica con la crisis económica y detrás de eso viene pues el problema del cambio climático y el colapso de la biodiversidad que el colapso de la diversidad no es ni más ni menos que un colapso del sistema que sostiene la vida en el planeta a eso nos enfrentamos tenemos como decía yo anteriormente los recursos financieros para poder revertir el poder invertir sistemáticamente en lograr el 1.5 y conservar el 30% del planeta en la parte marina y terrestre nos cuesta alrededor del 1.3 del PIB global 1.3 del PIB global claro el PIB global es es una una medida de alguna manera abstracta y lejana pero ahí están los recursos y creo yo que si revisamos porque yo estuve haciendo este ejercicio si revisamos donde estamos al día de hoy estamos invirtiendo entre un 30% en tema de naturaleza y un 40% en tema de cambio climático lo que deberíamos estar invirtiendo hoy para poder encauzarnos en esa ruta que nos garantice lograr los objetivos climáticos y diversidad y los objetivos de climáticos y diversidad son objetivos que lo que nos van a dar es ese seguro de vida esa resiliencia a todos los eventos globales que nos vemos confrontados en el muy corto plazo así que es muy importante entender la parte financiera y entender la parte económica porque no es solamente asignar recursos de todas las posibles fuentes y eso no es un esfuerzo que yo llamaría una autoflagelación financiera sino que el retorno que tenemos en esa inversión al 1.5 y al 30% de conservación de la naturaleza es un retorno alto por cada dólar que uno invierta en conservación de la naturaleza hay un retorno de 8 dólares por lo tanto tenemos que ir avanzando en este en ir presentando toda esta información económica y financiera para que en el contexto de estos programas que todos nuestros países hoy empiezan a trabajar de reactivación económica y de estímulo económico donde don Manuel dice muy claramente que hay una gran tendencia hacia la regresión ambiental y hacia la magnificación de inversiones que solamente van a contribuir a la pérdida de diversidad y el cambio climático en ese contexto tenemos que presentar esta información que me parece que es interesante así que lo primero yo diría doña Yolanda es que los países tienen que entender que es en su propio interés en su propia seguridad nacional en el propio interés de su economía y de sus habitantes invertir en estos momentos que se están desarrollando los planes de reactivación económica en naturaleza en cambio climático y aquí no hay nada nuevo que inventar porque ya los planes lo tienen nuestros países don Manuel lo comentaba es el fortalecer nuestro sistema de áreas protegidas es el consolidar los corredores biológicos es el llenar los vacíos de conservación es el dar el total reconocimiento sobre los derechos a las comunidades indígenas y campesinas los que nos van a dar ese beneficio de resiliencia a la vez que conservamos nuestra biodiversidad que es nuestro capital más importante entonces el tema financiero es importante porque en estos momentos estamos a un año de tener la COP26 cambio climático y la COP15 de biodiversidad donde muy posiblemente la gran confrontación va a ser una confrontación clásica ideológica entre el norte y el sur de quien va a pagar la cuenta y tenemos que superar en gran medida esa discusión basado en el entendimiento que los países industrializados tienen que aumentar la canalización de fondos a través de cooperación internacional pero al final de cuentas la diferencia lo hacen los países en dos direcciones uno creando mecanismos innovadores para el financiamiento de la acción climática y la acción de naturaleza y dos dejar de invertir en todas aquellas actividades que generan pérdida de naturaleza y contribución al cambio climático en Latinoamérica invertimos más de 120 120 veces más recursos financieros en actividades que generan deforestación que lo que invertimos en bosques hay que cambiar esa ecuación y trasladarlo en positivo y para eso requerimos de un cambio sustancial en la política pública particularmente a la internalización de las externalidades negativas donde la deforestación o la contribución de CO2 a la atmósfera sea este grabado a través de impuestos o de otros mecanismos y el último tema que yo quería compartirle a usted doña Yolanda es que y esto es un área en donde yo he trabajado mucho en los últimos tal vez 15 años y yo parto de la siguiente premisa no vamos a poder dar el cambio sustancial en ese modelo de sostenibilidad que todos decíamos con la misma infraestructura institucional que tenemos hoy en nuestros países que en primer lugar es la que ha generado este problema y quiero dar el ejemplo de Costa Rica Costa Rica dio pasos sustantivos en su agenda de uso racional de los recursos naturales cuando empezó a consolidar una institucionalidad pública ambiental que tiene una responsabilidad a lo largo y ancho del paisaje yo soy el ministro de ambiente de Costa Rica pero también el ministro de energía soy también el ministro de minería soy también el ministro de agua y el ministro de océanos yo no tengo otros ministros con quien confrontarme yo no tengo un país donde divide los ministerios entre recursos naturales renovables y no renovables ya no tenemos un servicio forestal uno de Vía Silvestre y otro de Parque Nacionales en Agricultura y en Ambiente dispersos dentro de la institucionalidad todos lo tenemos consolidado con una visión integral del paisaje el hacer la transformación institucional es tan importante como el tema de la movilización de recursos particularmente la movilización doméstica de recursos por lo tanto podemos movilizar recursos podemos mejorar política pública que si vamos a esperar que vamos a dar un cambio sustancial con la misma infraestructura institucional ahí no vamos a avanzar y concluyo diciendo doña Yolanda que la confrontación entre el ministro de Agricultura y el ministro de Ambiente es algo que tenemos que superar en América Latina ahí tenemos un problema seriosísimo el 80% de la deforestación en Latinoamérica es generada por políticas agropecuarias no hay una comunión de ideas no hay una gestión integrada del paisaje y yo he conversado yo me acuerdo de haber conversado con una ministra de Ambiente de Latinoamérica que me decía que el ministro de Agricultura era el acosador político más grande que ella tenía en esas condiciones políticas e institucionales doña Yolanda no vamos a lograr dar saltos por lo tanto yo llamo la atención en este espacio hacia la necesidad de replantearnos la institucionalidad pública que maneja recursos naturales renovables y no renovables con una visión del paisaje que nos daría los productos y los avances en las diferentes agendas que ya tenemos planadas muchas gracias Carlos Manuel muchísimas gracias por tu participación mi nombre es Ramiro Fernández me presento no franco moreno la verdad que Yolanda se ha tenido que retirar por una situación absolutamente imprevista estando empezando el panel tuvo lamentablemente el fallecimiento de una de su prima y la llamaron del hospital cuando estábamos empezando así que hemos hecho un una pova Yolanda en este momento que está pasando esta situación delicada y se tuvo que retirar así que disculpas Carlos Manuel por esta situación en medio de la presentación yo en cualquier caso vamos a volver con vos Carlos Manuel en la segunda instancia me parece clave en este análisis en tu experiencia arrancando con la relevancia de la política y los de los principios y los valores en la política y como eso se traduce y se vive desde la función que hoy te toca ejercer como ministro y sin duda esto se va a trasladar a nivel global me dicen que no tengo buen sonido ¿me escuchan? ¿me confirman? Sí te estamos escuchando se escucha y no al 100% bien pero muchas gracias gracias Manuel también entonces me parece realmente valoro mucho el iniciar con recuperar esa dimensión de los principios y los valores que es algo que nos ha traído desde los inicios de la creación lo hemos puesto en la impronta de todos los que lo hemos llevado adelante y sobre todo quiero volver a esta dimensión del cierre sobre cuál es la institucionalidad pública que necesitamos para poder como decía Manuel ejercer el liderazgo con los valores que tiene América Latina en su capital neutral y en su fortaleza ¿cuál es esa institucionalidad pública? ¿qué elementos? vos recién dabas algunas señales sobre esa integración que presentas y que hacemos particularmente en los desafíos que enfrentamos en relación a la agricultura esa fuente de producción que tenemos en América Latina que al mismo tiempo es una causa de deterioro ambiental estructural que tenemos ¿cómo hacemos? ¿qué incentivos generamos para transformarla en una agricultura regenerativa una fuente de recuperación de nuestro entorno natural y no de deterioro como hasta hoy? Vamos con esta introducción me gustaría pasar a darle la palabra a Raquel Biderman Raquel es una muy querida amiga personal y de muchos de nosotros y para nosotros tener a Brasil con la relevancia que tiene Brasil para América Latina y en los desafíos actuales que está atravesando es muy importante en el inicio de este primer debate de la declaración y queríamos ver con vos Raquel que nos dé la mirada de cómo esta declaración puede contribuir para acercar a Brasil en esta interacción con América Latina y creo que vincula también con esta dimensión que plantea Carlos Manuel en aspectos de la institucionalidad que necesitamos para eso que institucionalidad democrática necesitamos fortalecer en esos sentidos gracias Rama es un honor estar aquí con vosotros Rama un querido amigo de hace mucho hay una coincidencia hoy no sé si es coincidencia o no pero los tres panelistas somos abogados de medio ambiente y sin fines de lucro entonces tenemos mucho en común no sé cómo es en español y cuarto resumo tú también la verdad entonces tenemos que hay mucho que hacer ¿no? esa crisis enorme del COVID es más una que se impone a nosotros como dice mi amiga nuestra querida Marina Silva una crisis civilizatoria que vivimos una gran crisis de institucionalidad vemos a mucha gente en las calles de los países de América Latina a exigir más participación un nuevo modelo político nuevo modelo democrático tenemos una gran crisis de democracia en mi opinión pero no podemos dejar de soñar creo que nosotros aquí todos soñamos soñamos con un mundo mejor distinto para poner en marcha una agenda renovada después de COVID tenemos que volver a soñar pero tenemos que volver a actuar como ciudadanos actuar en una frente política creo que hoy día no es más posible quedarse en la casa sin hacer nada tenemos que ser ciudadanos que trabajan por la renovación en Brasil hoy como saben tenemos muchas múltiples crisis una crisis política tremenda una crisis económica como toda América Latina con la de COVID pero la crisis de la democracia está muy fuerte tenemos una pelea entre los distintos poderes entre el judiciario el ejecutivo el congreso tenemos gente en la calle hay más de 30 solicitaciones en el congreso de de impeachment de nuestro presidente hay una necesidad de acción muy urgente creo que en toda América Latina la atmósfera democrática se ha deteriorado muchos espacios de participación creados en los 80 90 en los 2000 no tuvieron mucho éxito teníamos muchas ilusiones de que los espacios de participación ciudadana nos iban a ayudar a tener una economía más sostenible pero no logramos lo que esperábamos y hoy tenemos procedimientos electorales muy quebrantados por el dinero por la manipulación de los partidos hay un gasto enorme de dinero para en las elecciones eso generó corrupción malos candidatos los buenos candidatos y candidatas tienen pocas chances de elegirse porque no tienen plata entonces estamos con una situación en que toda la democracia tiene que cambiar necesitamos una revolución como la de la revolución francesa creo hay señales de que caminamos en esta dirección pero no es claro ver eso hoy con lo de la crisis de COVID es difícil tener esperanza como dijo Yolanda tenemos que no podemos perder la esperanza es muy importante que sigamos esperanzosos pero también que trabajemos por nuestros sueños en muchos sitios de América Latina las fuerzas armadas vuelven al centro de poder Brasil tenemos más que 3.000 militares hoy en el gobierno federal eso pasó en menos de un año muchos técnicos de muchos de los ministerios se fueron tenemos ahora militares en comando del área de medio ambiente es un gran ejemplo eso no nada en contra de los militares pero trabajamos 20 30 años para formar un cuerpo fuerte de técnicos se van de noche al día por una decisión política entonces eso es un ejemplo de cómo nuestras democracias tienen que tornarse más fuertes en nuestros sistemas de nuestras institucionalidades más fuertes y y gustaría hablar un poquito de la economía ahora que tenemos la crisis económica muchos países lanzan sus planes de rescate de la economía hay mucho dinero público que se pone en la economía y hay un gran riesgo de que este dinero se invierta en una economía de alta emisión de carbono eso no se puede tenemos que estar muy alertas muy despiertos vigilantes poner claramente a los gobiernos que no podemos volver hacia atrás por lo contrario tenemos que mover más rápido en la dirección de una economía de bajo carbono una economía que sea más verde no no podemos volver a donde se base en combustibles fósiles pero en el centro está el combate a la desigualdad creo que muchos de nosotros que trabajamos con medio ambiente nos olvidamos muchas veces de que las cuestiones sociales están mano en mano con las cuestiones ambientales más que nunca con la crisis económica los que van a sufrir más son los más vulnerables en centro de la nueva economía necesitamos poner los más pobres en como como foco el entonces la inclusión es el más importante tenemos un buen plan que es el de los objetivos de desarrollo sostenible ahí está todo no tenemos que reinventar nada esta declaración que nosotros firmamos de una recuperación de un renacimiento para América Latina está buenísimo me hace mucho orgullo me hace mucho honor estar ahí con vosotros en esto fue muy muy bien escrita para los que no han leído recomiendo mucho que leen que es una buena carta una buena dirección para la nueva economía que necesitamos está todo ahí en la declaración para evitar futuras crisis como esta de la COVID no tenemos mucho tiempo tenemos que trabajar con esos valores que están ahí en la declaración como la base de la nueva economía pero como la base de la nueva democracia voy a parar por aquí para seguir gracias rama gracias a todo muy bien muchas gracias Raquel y debo confesar que la crisis democrática de Brasil es una crisis que nos afecta a todos realmente todos estamos acompañando a Brasil en estos momentos quisiera pedir a los organizadores si pueden retirar la filmina que está ahí y si Carlos Manuel quieres abrir tu video también así como hizo Manuel Pulgar y entramos y entramos en una ronda y si se animan y quedan los cuatro en pantalla y sacamos las filminas creo que puede ser hacemos un diálogo en esta segunda ronda me gustaría Yolanda tuvo que salir pero dejó muy bien hecha su tarea y ustedes saben y conocen que a Yolanda le gusta por un lado provocar y por otro lado es muy ambiciosa en sus aspiraciones así que como segunda pregunta para ustedes tres les haría una segunda ronda con una reacción rápida preguntando si ustedes estuvieran en el rol y si fueran asumieran el rol de presidente hoy en día y en este contexto por dónde iniciarían su respuesta por dónde empezamos a implementar los principios de esta declaración y si les voy a pedir si pueden hacer énfasis porque los tres hicieron énfasis en que a pesar de que tenemos una crisis de salud tenemos desafíos estructurales y fuertes en términos económicos y en términos en términos institucionales así que pónganse acepten la provocación de Yolanda y pónganse en el rol de jefes de estado y por dónde empezamos por dónde empezamos a implementar esta declaración Manuel Pulgar como amigo querido y cercano te voy a pedir que inicie esta segunda ronda dale gracias Rama y qué pena lo de Yolanda pero bueno voy a tomar algunas ideas de Carlos Manuel algunas ideas de Raquel y tratar de integrar para dar la respuesta y creo que acá vale la pena hacer una primera mención esta declaración de principio para un renacimiento sostenible en América Latina no es una declaración ambientalista y no es que desvalorice que sea ambientalista ojalá también lo sea pero va más allá porque creo que esa es una primera urgencia tenemos que hacer notar que este tema de la sostenibilidad tiene que ver con ambiente tiene que ver con economía tiene que ver con lo social y tiene que ver con lo político y en ese sentido yo aprecio mucho lo que Raquel ha planteado porque no hay sostenibilidad sin democracia fortalecida y ese es un principio lo dijo Manuel Rodríguez de Serra en Lima hace unos meses con ocasión del Congreso de Parques de América Latina es con debilidades democráticas o con los problemas de negacionismo y populismo que han emergido en la región entre ellos Brasil pero hay que ser claro si esta es la idea es provocar un poco no hay sostenibilidad posible por lo tanto que elementos de la democracia fallan que deben ser corregidos para orientarnos a una sostenibilidad es una primera tarea pero esto me lleva a algunas menciones que ya hice este tema de la sostenibilidad no puede caminar con corrupción la corrupción populismo informalidad mercantilismo son cuatro males lamentablemente demasiado intrínsecos a la región sobre los cuales hay que trabajar ya yo les pongo un ejemplo este tema de minería aluvial en Amazonía desde mi punto de vista tiene que estar rotundamente prohibido o sea tú no puedes hacer minería aluvial en un ecosistema tan frágil que además por sus características es una minería migrante altamente destructiva como hemos visto con los garimpeiros en Brasil históricamente y ahora con los mineros ilegales de madre de Dios y de muchas regiones en Venezuela también en Colombia en Ecuador y entonces todo este tema de la informalidad mal llamada sin ninguna consideración social ambiental tiene que ser enfrentada de plano porque esta informalidad mata esta informalidad la pandemia nos ha mostrado que es una de las causas de muerte en América Latina pero esto me lleva y esta es una reflexión interesante de Carlos Manuel y este es un tema de agenda bien atrevido Carlos Manuel nos pone un ejemplo real de gobernanza en Costa Rica pero corrigenme Manuel creo que no hay ningún otro país de la región que tenga un esquema de gobernanza como el ministerio que tú diriges que ha integrado el tema de la energía que ha integrado el tema de la industria y el tema de medio ambiente en un solo sector si está ocurriendo en Europa en Europa estos ministerios de transición ecológica tienen una nueva proyección pues señores hay que repensar nuestros ministerios hay que repensar nuestra institucionalidad y así e integrarla porque nos guste o no yo si lo ministro del ambiente de Perú somos la pieza más pequeña de un engrandaje político cuando somos tan solo medio ambiente esa pieza que trata de ser siempre menospreciada y puesta de costado porque siempre hay alguna otra razón económica que justifica una decisión política eso tiene que acabar tenemos que corregir los temas definitivamente de la gobernanza un tema adicional tiene que ver con la cooperación esta pandemia lo que nos ha mostrado es la ausencia de cooperación en América Latina pero no solo la ausencia de cooperación sino la debilidad triste de los organismos multilaterales de la región Carlos Manuel que hiciste referencia al tema de los incendios forestales que la amazonía sufrió fundamentalmente por quemas en Brasil y en Bolivia y que además claramente me están escuchando porque me parece que he perdido perfecto y que claramente estos incendios eran resultado de una promoción política de los gobernantes de ambos países ¿cuál fue la respuesta del organismo del tratado de cooperación amazónica nulo? felizmente tuvimos a un Colombia que lideró el pacto de Leticia sobre el cual se intenta y se puede intentar construir algo positivo la cooperación es fundamental y eso tenemos que cambiarlo América Latina no tiene una agenda común en cambio climático desde hace 20 años y eso es inaceptable los países los países africanos reunidos en unión africana son mucho más capaces de aprovechar los beneficios del debate climático que América Latina y eso puede ser cambiado un tema adicional y planteo dos más es tenemos que mostrar y esto para mí es central amigos que este tema de la visión al 2050 de una economía neta cero en carbono de países que pueden revertir procesos de naturaleza degradación de ecosistemas no es porque hayan convenios internacionales que nos definen que eso debe ser así es porque esa es la nueva economía si nosotros queremos ver nuestros productos de exportación que siguen llegando a otras regiones esos productos tienen que tener una disminución significativa del contenido de carbono de su proceso productivo porque caso contrario van a ser rechazados es la economía es la economía la que debería obligar a que los actores no estatales de la región que hoy día están absolutamente divorciados del proceso climático se acerquen al proceso climático incluso por su propia sobreviviente porque si no si eso no ocurre América Latina se va a convertir en el basurero de vehículos de combustión interna de países que hoy día están cambiando a vehículos eléctricos entonces ahí hay un tema fundamental de actores no estatales y esto también tiene que ver con la manera como hacemos empresa dentro de los promotores de esta declaración de principios por un renacimiento de América Latina están promotores del concepto de empresas empresas con propósito empresas que si bien es cierto pueden mantener su fin de lucro porque así fueron creadas y eso no es malo tienen a su vez en su objeto social un propósito social su propósito es social y en esa manera organizan y enfocan sus actividades y eso felizmente ya se está logrando en algunos de los países de la región y puede cambiar incluso en algunos otros países y finalmente trabajar nuestras contribuciones nacionales y nuestra visión al 2050 he planteado ahí varios temas de una agenda fundamental que es absolutamente viable y realista para América Latina excelente muchas gracias Manuel muchas gracias Carlos Manuel te voy a pedir si puedes compartir también tu tu visión provocando estos comentarios Manuel en términos y el rol asumiendo como como jefe de estado o como presidente del jefe te lo dejo a tu criterio muchas gracias bueno dentro de esta tendencia de gobiernos populistas y de políticos populistas no me extrañaría que apareciera uno verde que verdaderamente jalara la balanza hacia el otro lado y y y eso sería muy interesante pero falta para que eso suceda sin duda lo que dice Manuel es totalmente correctos si un país con 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 un deterioro en los elementos básicos de una democracia y lo que podríamos llamar de buena gobernanza donde haya cortes imparciales donde haya una separación y respeto a los poderes del gobierno donde haya transparencia y contabilidad donde se respete la propiedad privada donde haya una prensa libre e independiente sin eso y muchas otras cosas va a ser tremendamente complejo y difícil el tema de naturaleza pero también el tema humano y es ahí donde el tema humano y el tema de naturaleza en ese contexto del gran reto se dan las manos se entrelazan y creo yo al igual que Manuel que el gran reto es movernos de este modelo económico neoclásico que aspira al crecimiento ilimitado que no conoce o reconoce los límites planetarios o los límites de la naturaleza que no reconoce el valor del capital natural en donde la contaminación y la deforestación es gratis no se graba donde el sistema de cuentas nacionales no refleja las externalidades negativas en ese contexto me parece que tenemos un gran reto si yo fuera presidente de la república el reto sería con el congreso para pasar las reformas estructurales hacia una economía circular y ese es el reto inmediato que tenemos en lo económico movernos hacia un modelo circular sustentado en un sistema fiscal verde en un sistema de cuentas verdes y en donde aquellos que generan actividades productivas positivas son compensados por esas externalidades negativas y de aquellos que generan daños ambientales los daños se trasladan al que vive más abajo en la cuenca o a la siguiente generación son internalizados en el sistema fiscal y que en ese sentido un objetivo muy concreto que yo tendría es poder asignar el 1% como no yo trataría de de hacer una reforma constitucional para que a nivel constitucional se refleje la asignación del 1% del producto interno bruto en el manejo del capital natural en costa rica lo hemos hecho en el tema salud y lo hemos hecho en el tema de educación donde a nivel constitucional hay una disposición que establece un porcentaje mínimo de asignación del presupuesto y eso ha generado beneficios muy importantes y la asignación de recursos a salud y educación en costa rica son tremendamente altas el problema no es financiero es de calidad de la educación calidad de la salud y hoy en el contexto de la pandemia vemos que la asignación de recursos que hemos dado en educación y salud nos han hecho bastante resilientes al COVID-19 y costa rica está en una situación compleja pero bastante diferente a muchos países de la región por haber hecho esa inversión social tan fuerte eso me parece que es un tema que me parece que yo haría lo segundo es que yo como presidente y eso por supuesto es una utopía un plano es una hipótesis lejana yo en mis planes en mis planes de reactivación económica tendría la saludable combinación de una visión de corto plazo y una visión de mediano plazo la visión de corto plazo es como reactivamos la economía y generamos empleo rápidamente y la visión de mediano plazo es hacer una inversión masiva en la descarbonización y la conservación de la biodiversidad para descarbonizar y conservar la biodiversidad no necesitamos nada nuevo porque ya los planes los tenemos en todos nuestros países es implementarlos y generar este y generar el ambiente político positivo para generar el ambiente político positivo este es importante tener información datos económicos del beneficio de invertir en la descarbonización cómo vamos a hacer esa transición a una economía descarbonizado sustentado en este en una transición justa sustentado en datos importantes de la de de los beneficios económicos tanto generación de empleo como en la disminución de los problemas asociados principalmente en nuestras áreas urbanas a salud pública por emisiones y calidad de aire que es un tema importante porque cada vez Latinoamérica se vuelve más urbano y menos rural y seguiría en promover algunas reformas institucionales que nos faltan en Costa Rica y vuelvo a reiterar no vamos a hacer ningún avance en parar la deforestación si tenemos servicios forestales en los ministerios de agricultura en Latinoamérica no vamos a hacer ningún avance en conservación de biodiversidad si hay servicios de áreas inversas protegidas manejadas en un ministerio de agricultura habiendo un ministerio de ambiente es una tarea pendiente que tenemos en Latinoamérica yo hace unos años atrás hice una pequeña investigación partiendo de una hipótesis que yo tenía la hipótesis era este el nivel de deforestación de un país está correlacionado en donde está ubicado el servicio forestal si el servicio forestal está en un ministerio de agricultura muy posiblemente la deforestación es más alta en ese país que en el país que tenga el servicio forestal en un ministerio de ambiente hice la investigación y resultó positivo hay una correlación entre deforestación y donde está ubicado el servicio forestal hay que continuar yo continuaría en algunos de estos esfuerzos para ir consolidando no un super ministerio pero un ministerio rector que supervise a través del sistema de planificación pública la asignación de recursos y que tengamos una serie de objetivos metas indicadores muy muy claros porque los ministerios de ambiente es uno de varios actores políticos públicos que tienen responsabilidades ambientales las otras responsabilidades ambientales en los ministerios de salud transporte y agricultura son de baja atención y que a través de una mejor un mejor sistema de rectoría política planificación y supervisión de presupuestos seríamos mucho más eficientes en lograr los objetivos que buscamos Carlos Manuel muchas gracias Costa Rica es un país de causa de envidia para muchos de nosotros en muchos frentes y vos todavía propones más reformas estructurales que a algunos de nosotros nos quedan años luz así que en esa utopía que planteas cuentas con mi voto definitivamente para esa reforma de la constitución ya tienes mi voto asegurado desde acá lo que me gustaría tener a Raquel Biederman de presidenta del Brasil yo no les puedo explicar la alegría que sería para muchos de nosotros verla en ese lugar así que tienes la pequeña osadía mi querida Raquel de contarnos qué es lo que necesita tu país y tanto Carlos Manuel como Manuel vuelven a poner el énfasis en la reforma estructural en la institucionalidad y en la combinación económica y mostrar que esta declaración no es ambiental y hay que mostrar que es la mejor salida económica e institucional para la crisis así que en tus manos quedamos señora presidenta entonces como presidenta iba a trabajar muchísimo para garantizar que las instituciones democráticas serían muy respetadas e engrandecidas por lo de la economía creo que lo más importante ahora es evitar el lock-in tenemos pocos años para lograr éxito con lo que planteamos en París entonces internalizar las externalidades es muy muy urgente como decía Carlos Manuel seguir el ejemplo de Costa Rica sería una cosa que yo proponería en Brasil también necesitamos entonces una nueva ruta para la economía climática una economía inclusiva lo que yo plantearía es que necesitamos maximizar la oferta de financiamiento a largo plazo con custo más bajo para las economías nuevas que como el sistema B propone están en la economía circular en la base de la economía circular entonces inversiones en estas actividades en estas áreas serían muy importantes creo que en Latinoamérica tenemos la la ventaja de tenemos medio ambiente de recursos naturales muy ricos entonces en Brasil muy importante que empecemos a hacer el precio de carbono una verdad especialmente con la agricultura expandir también el mercado de bonos verdes sería algo que yo plantearía en especial creo que necesitamos acá Brasil es un país agro exportador entonces cambiar el sentido de donde la dirección hacia una agricultura más sostenible es el primer paso en 2050 Brasil va a tener la área plantada más grande del mundo entonces para que evitar el lock-in ahí necesitamos invertir en soluciones que son agrosilvopastorís que atendan las necesidades de los pequeños productores rurales y las familias pero más importante aún es luchar contra la ilegalidad entonces poner mucho énfasis en la lucha contra la ilegalidad no solo con la agricultura pero también con la silvicultura tenemos muchas oportunidades entonces una prioridad sería ampliar en gran escala la restauración de pasturas degradadas también intensificar actividades ganaderas de no expandir hacia los bosques no hay necesidad de de hacer ni un metro de deforestación invertir también en una bioeconomía extractiva no exhaustiva como se hace en la Amazonía un ejemplo un ejemplo es lo de azaí pero podemos agregar mucho más valor ahí con la biotecnología con la bioeconomía amazónica y también la reforestación de especies nativas con fines económicos es una otra oportunidad tenemos mucha tecnología y no necesitamos no necesitamos deforestar para la madera y otros también los sistemas agroflorestales serían una otra inversión importante y energía tenemos que hacer aún en Brasil la revolución energética también en transportes de biocombustibles tenemos muchas muchas oportunidades los autobuses eléctricos empiezan ahora a hacer una solución una alternativa entonces invertir en eso sería una otra prioridad y por último en infraestructura Brasil necesita mucha infraestructura para crecer su economía pero inversión en infraestructura de calidad sería la prioridad no hay necesidad de hacer lo que hacemos en el pasado mucha infraestructura con mucho impacto ambiental sin los cuidados que son importantes que la legislación propone entonces con eso podríamos maximizar los impactos positivos de medio ambiente sociedad de desarrollo sin causar danos al medio ambiente entonces tenemos que hacer muchos cambios para lograr llegar ahí pero creo que es posible Costa Rica es un ejemplo para nosotros de que es posible hacerlo pero la base de todo esto está en la democracia y la educación entonces invertir más en educación en Brasil es fundamental y gracias Rama gracias a ustedes gracias Raquel muchas gracias me quedan diez minutos del panel y tenemos varias preguntas para ustedes voy a focalizar en una pregunta para cada uno les pido por favor si pueden ser breves en sus respuestas para que alcancemos a terminar en hora voy a arrancar nuevamente con Manuel donde Manuel la pregunta específica que te hacen es en el marco de esta declaración cómo ven el rol del impulso a la formación de la ciudadanía y la educación ambiental en esta etapa para apoyar la salida de la crisis qué rol tiene la formación a la ciudadanía en el impulso a la ciudadanía y a la educación ambiental sí interesante y muy importante nadie actúa sin la debida información y la motivación que dicha información le genera eso es una realidad es parte de la naturaleza humana y yo creo que si alguna virtud tiene esta pandemia y no tiene muchas obviamente pero si una es que nos ha permitido unificar una agenda fragmentada ya hoy día todos hasta los más jóvenes que hablan de la vinculación salud clima naturaleza desarrollo economía todos hablan de eso y la unificación de esa agenda y además las características de esta pandemia con encierros que en algunos casos llevan 100 días o más lo que está generando es una sociedad más informada y que va a ser a su vez una sociedad más demandante yo lo que suelo decir y probablemente algunos ya me hayan escuchado es que hasta antes de la pandemia el diagnóstico era una agenda muy fragmentada porque estaba muy fragmentada miren ustedes la fragmentación de la agenda de la movilización social y política en Chile o en Francia los chalecos amarillos y algunos liderazgos muy identificables Greta en el caso climático una ligereza muy identificada y hoy día va a pasar lo opuesto yo creo que lo que va a ocurrir es que la agenda se unificó y el activismo va a crecer y el activismo es necesario el activismo es fundamental para convencer a los decisores políticos por lo tanto ahí hay un primer elemento de respuesta la pandemia per se está generando esta mayor información este mayor proceso de toma de conciencia y va a generar a su vez una mayor demanda social yo creo que va a ser muy claro y en especial en los más jóvenes que van a ser muy resistentes a aceptar el desarrollo de actividades que son claramente destructoras para decirlo en algún término del planeta del ecosistema o que te degrada un hábitat determinado y entonces ese es un rol fundamental por otro lado una segunda virtud de la pandemia es esto los seminarios virtuales la virtualidad se ha convertido también en un elemento que es fundamental en el proceso educativo y creo que definitivamente hay que reconocer que uno de los grandes dramas de América Latina aún es el acceso universal a internet y que es uno de los puntos centrales de la agenda porque no hay información sin la herramienta de vida y si hoy día hemos maximizado las ventajas de la virtualidad lo hemos hecho lamentablemente aún en un mundo muy reducido por lo tanto en la medida que podamos extender o expandir este acceso universal a internet el acceso a través de este tipo de seminarios virtuales va a ser muy útil para muchos creo que es interesante para todos los que solemos estar en muchas reuniones lo positivo que va a ser estas reuniones las podemos hacer desde casa con una computadora y eso va a ser beneficioso y beneficioso para todos porque tenemos hoy día un auditorio con más de 300 360 personas que probablemente nos hubiera costado mucho dinero movilizarlos y conseguir un auditorio para esa cantidad y hoy hemos tenido 360 y ahí hay una virtud por lo tanto creo que la pandemia sí deja estas enseñanzas y quizás termino con una frase de una más rama hay que seguir en la ciencia por ejemplo lo que Raquel plantea que estoy 100% de acuerdo es lo que nos ha sugerido y el panel intergubernamental de cambio climático en su reporte de tierra y de certificación que dice fundamentalmente cómo deberían ser las acciones de restauración la reforestación cómo debería ser la agricultura sostenible y lo que eso implica para el planeta y en análisis costo-beneficio etc. Hay que seguir la ciencia a la ciencia la hemos desvalorado o desvalorizado si ahora estamos demandando respuestas rápidas frente a esta pandemia bueno hay que revalorar el rol que tiene la ciencia en el proceso educativo excelente muchas gracias Manuel le voy a pedir a María José primero si puede incluir también ahora los principios de la declaración que querían sumarlos y presentarlos para que aparecieran también en la pantalla ahora del cierre y también pedirle a Carlos Manuel la pregunta y si puede responder brevemente en dos minutos para cada uno porque ya te han hecho la pregunta Carlos Manuel poniéndote en tu nuevo rol y preguntan ¿cuál es el rol de los fondos ambientales? perdón ¿cuál es el rol de los fondos ambientales? para volver no a la normalidad sino a la humanidad pregunta uno de los oradores ¿cómo nos vas a ayudar desde tu nuevo rol? bueno muy buena pregunta quisiera en esos dos minutos decir varias cosas que son importantes y contexto de la totalidad de los recursos financieros que se movilizan anualmente en el planeta en temas ambientales el GEF moviliza solamente el 6% siendo aún siendo el fondo ambiental más grande bueno conjuntamente con el fondo verde del clima un 6% y ese 6% y el 100% lo que invertimos en temas ambientales es menos es alrededor de un 30% o 40% lo que deberíamos estar invirtiendo actualmente con estos dos datos quiero decir que si efectivamente hay voluntad y compromiso político de todos los actores financieros y políticos en este planeta de financiar un abordaje de la recesión económica hacia una nueva normalidad el GEF está posicionado como una instancia de canalización de recursos bastante bastante bien posicionada para ser una una organización importante en esa canalización de recursos yo considero que aún y cuando este invertimos poco y hay un gran faltante lo que lo que invertimos lo hacemos de una manera tremendamente ineficiente tanto a nivel del gobierno público como en la cooperación bilateral o multilateral tenemos que ser muchísimo más eficientes en la inversión que hacemos el GEF tiene 25 años de invertir en las convenciones de río y no ha cambiado el sistema de consumo y producción y los avances son mínimos entonces el GEF tiene que ser relevante políticamente en la inversión que hace tiene que ser transformador de política pública de la institucionalidad temas que hemos hablado el día de hoy y eso es un tema que yo me abocaré y lo segundo es que no podemos depender el GEF de ocho países que son sus donantes principales hay una gran cantidad de países que no son donantes al GEF y hay una gran necesidad de duplicar como mínimo en los próximos ocho años la asignación de fondos al GEF porque si no seguiremos haciendo proyectos pilotos muy importantes que no mejoran política pública que no generan desarrollo sostenible y que no logran la mejora en calidad de vida de los ciudadanos de este planeta tan sencillo como eso la tarea que yo tengo iniciando el GEF es empezar el octavo replenishment el refinanciamiento en un contexto difícil porque vamos a tener una crisis económica es una crisis fiscal pero a la vez como decía don Manuel y como decía Raquel es una oportunidad grande de verdaderamente plasmar el discurso político hacia la nueva normalidad invirtiendo estratégicamente en fondos como el GEF que lo puede hacer mucho mejor que como lo ha hecho hasta el día de hoy excelente muchas gracias Carlos Manuel y como latinoamericanos tenemos expectantes a tu nuevo rol y a las oportunidades y las transformaciones que planteas desde el GEF Raquel la pregunta para vos que viene de la audiencia en este contexto es como considerando los desafíos como está enfrentando Brasil el dilema entre la crisis del COVID y la explotación de recursos naturales y que debiera hacer como país en este momento para tener una mejor gestión de esta tensión entre el COVID y la explotación de recursos naturales dos minutos para resolver el problema de Bolsonaro entonces el centro de la crisis está la Amazonía la región de Brasil más grande está la crisis de COVID y la crisis de medio ambiente mayor que tenemos ahora es una crisis de democracia creo es una crisis de institucionalidad es también de información el mundo digital que vivimos con las fake news en parte tiene que ver con esto también porque la gente no nos informa propiamente de lo que está a pasar entonces los brasileños no tienen tanta conciencia y no apoyan mucho las políticas de los decisores que se preocupan con la Amazonía con el desarrollo sostenible eso es una pena estamos viviendo un poco el resultado de eso porque quien está hoy a gobernar no tiene el medio ambiente o sostenibilidad como centro de su de su tomada de decisiones tenemos oportunidades en la Amazonía enormes en la Amazonía no está solo en Brasil somos nueve países que tenemos somos guardianes somos los los ángeles que tenemos que cuidar a esta gran 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 bosque eso es una gran responsabilidad para los brasileños tenemos mucho que mejorar para llegar a donde el mundo espera de nosotros Brasil ahora recibe mucha presión de los inversores internacionales que amenazan que van a sacar sus inversiones de Brasil y ya lo hacen porque no logramos bajar la deforestación entonces es una crisis muy grande ahí de gobernanza creo que tenemos que empoderar que reforzar los poderes del judiciario ahí en la región amazónica los actores de derecho los que los policiales los agentes de gobierno de las agencias ambientales estaduales o federales tienen que tener más poder si no no vamos a lograr entonces es una crisis de ciudadanía también no sé si no trago muchas soluciones pero pero que hay que tener esperanza de trabajar hay muchas condiciones aquí en Brasil mucha gente que trabaja trabaja mucho para mejorarlo todo es una cuestión de tiempo ojalá vamos a cambiar todo eso gracias rama gracias a todos estamos convencidos que si muchas gracias rachel estamos convencidos que si conocemos la la grande el gran valor de muchos brasileños comprometidos con su país que están trabajando hasta el cansancio por esto así que estamos convencidos de que es una fase y que Brasil va a recuperar ese camino de sustentabilidad y restauración ambiental que tenía años atrás con esto vamos a dar por cerrado el primer diálogo y le voy a pedir a María José que ponga la información sobre los siguientes y la verdad que es bien difícil imaginar ustedes cubrir los zapatos de Yolanda no es unos zapatos que se puedan llenar al menos a mí me quedan enormes pero ustedes han hecho muy muy fácil esta tarea y han dejado instaladas en las bases de este diálogo y que es lo que esperábamos con la declaración que la crisis de salud que atravesamos no es una situación aislada y que ofrece una serie de aprendizajes y de oportunidades para abordar la crisis estructural en términos institucionales en términos económicos en términos de pérdida de la biodiversidad y en términos climáticos para yo quiero cerrar con lo que planteaba Manuel en dos de sus intervenciones de recuperar el liderazgo de América Latina a partir de sus fortalezas del capital natural y de la biodiversidad que tiene creo que en la próxima secuencia de diálogos a partir de las bases que han dejado ustedes vamos a poder profundizar en algunos de estos elementos y seguir sumando voluntades de latinoamericanos que nos comprometamos con fortalecer la recuperación de nuestros países hacia una economía verde inclusiva y de cero emisiones muchísimas gracias a los tres y muchas gracias a la FLA a WWF a Fundación Avina y a Sistema B por alojar este espacio muchas muchas gracias muchas gracias rama un gusto chao Carlos Manuel Raquel adiós un gusto muchas gracias a la FLA a la FLA a la FLA Gracias por ver el video.